¡Qué rollo, brothers! El día de hoy voy a compartirles mi experiencia recorriendo un nuevo sitio de Baja California Sur, que además de ser pueblo mágico, cuenta con un patrimonio cultural invaluable. Su bahía, con cinco islas, fue declarada Patrimonio Natural por la UNESCO en el 2005. ¡Bienvenidos a Loreto! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo con frío, tengo mucho frío. Oigan, vamos rumbo a uno de los lugares que me interesa mucho visitar. Vamos rumbo al pueblo mágico de Loreto. Y ahorita, en el camino, llegamos a desayunar antes de llegar allá, aquí al poblado de Constitución, a un lugar que se llama La Virrería El Palenque. Aquí nos vamos a echar una rica birria, con calentito, así calentito rico, sabrosón, doradita. Y bueno, pues un cafecito, cafecito de talega, que por si no lo conocen, este café aquí es muy común encontrarlo. La talega tengo entendido que es un instrumento, para colar el café o hacerlo de una manera diferente. Está rico, vale mucho la pena que lo pidan y lo prueben cuando anden por este rumbo. Y de aquí todavía nos quedan dos horas de trayecto, así que va a estar un poquito interesante el viaje. Cabe mencionar que son cuatro horas de La Paz, para que lo tomen en cuenta. Levántense temprano, nosotros salimos tempranito. Vámonos a la carretera, y pues para ganarle tiempo al tiempo, porque tenemos el tiempo contado allá. Tortillita recién hecha, caldito. ¿Qué más quieres con este frío, chavos? Recomendable. Queda de paso, la misma carretera que lleva entrando a Constitución. Ahí llegan. ¿Sale? Está muy rica, muy buen asiento. Después de haber pasado unos días en la ciudad de La Paz, nuestro siguiente destino sería Loreto, un pueblo del que habíamos oído hablar maravilla. Loreto, uno de los dos pueblos mágicos de Baja California Sur, se ubica en el municipio del mismo nombre, al norte del estado. Por un lado, la bahía de Loreto es su principal atractivo turístico, un área natural protegida y parque nacional que alberga un sinfín de vida marina, cinco islas, y es el sitio ideal para visitar a la ballena azul, tiburones, lobos marinos, y mucho más. Del otro lado, la imponente Sierra de la Giganta. Con sus impresionantes montañas, ofrece actividades de senderismo muy interesantes. Este lugar también es muy rico en cultura. Hogar de históricas misiones como la misión Loreto y San Javier, dos de las más importantes del estado. Después de conducir cuatro horas entre el desierto, montañas y en ratos a la orilla del mar, llegarán a Loreto. Si no cuenta con automóvil, pueden llegar en autobús. La línea de autobuses Águila ofrece recorridos a este destino que salen desde varios puntos de La Paz, como el malecón por ejemplo. El trayecto, aunque un poco más largo, puede ser opción. El costo del viaje lo encuentran desde los 410 pesos. Loreto también cuenta con aeropuerto, y algunas ciudades tienen vuelos directos a este sitio. Lamentablemente, desde Guadalajara no es así. Si lo desean, pueden hacerlo, pero tendrían que hacer al menos una escala en otra ciudad, como Tijuana por ejemplo. Les recomiendo que se den una vuelta al sitio web de la aerolínea de su preferencia, y chequen si ustedes tienen mejor suerte desde su ciudad. ¡Listo chicos! Llegamos a Loreto, y lo primero que hicimos es llegar al hospedaje. Esto es una muy buena opción de hospedaje chicos, lo pueden encontrar en Airbnb. Es una habitación para 4 personas, hasta 4 personas aquí, así que si vienen en un grupo de 4 o 5 personas, a lo mejor aquí caben. Y bueno, pues son dos camas matrimoniales, tiene su espacio bien distribuido, una mesita, se encuentra en un segundo piso, y está súper céntrico. En la avenida principal de Loreto, ahí lo encuentran. Cuenta con algunos detallitos como el frigobar, y lo que es un horno de microondas, y algunos utensilios para bebidas, etc. Otro dato es que está muy cerca, con unas cuantas cuadras, y pues bueno, de lujo. Para empezar, Loreto es muy chiquito, luego cuando ya se van a dar cuenta, pero pues, qué más que estar en el menos centro, ¿no? Así que, ¡ahora más! Listo chicos, llegamos a nuestra primera parada. Más o menos como a una hora de Loreto, se encuentra este lugar. Misión San Javier. Acompáñenme a conocerla. Bye. ¡Vamos! De las 25 misiones fundadas en la península entre 1697 y 1767, la misión de San Javier es de las pocas que han podido mantener gran parte del modelo original que le dieron los jesuitas hasta el día de hoy. Es considerada como la joya de las misiones de Baja California por su arquitectura y acabados. De estilo barroco, principalmente construida de piedra de cantera del Arroyo Santo Domingo, constituye un patrimonio histórico invaluable de la zona. En su interior hay un impresionante retablo de estilo barroco, madera tallada y dorada dedicado a San Francisco Javier, acompañado de 5 óleos con imágenes religiosas. En 1744 inició su construcción, pero no fue hasta 1758 que se terminaría la obra, edificada muy adentro de la Sierra de la Giganta la cual enmarca su belleza. Se encuentra a 38 kilómetros de Loreto, algo más o menos como 50 minutos en coche. No más para que se den una idea, brothers. Imagínense, en aquel entonces se necesitaban tres días para completar este trayecto. Hasta la fecha los habitantes de este lugar conservan sus tradiciones y costumbres heredadas por aquellos misioneros de hace cientos de años. Su expresión como tal se da cada 2 de diciembre. En esa fecha miles de peregrinos suelen visitar este sitio. En 1817 fue abandonada por reducción de la población indígena y esta, así como la misión Loreto, se les consideran el inicio de la ruta de misiones, que más tarde se extendería a lo largo de la península y la Alta California. Resulta que aquí cuando los misioneros llegaban, buscaban lugares como estos, es decir, que tuvieran al menos un poco de agua y que tuvieran tierra fértil. ¿Para qué? Para poder cultivar y generar un sustento. Una vez que llegaban aquí, los misioneros se enfocaban en construir represas, canales, pilas y darle flujo prácticamente al agua, para así poder cultivar su sustento. Algunas cosas que se pudieron cultivar aquí son la vid, los olivos y algunos cítricos. De hecho, según el INAH, se dice que aquí se produjo el primer vino de todas las Californias. El árbol que se encuentra a mis espaldas es un olivo que cuenta con más de 300 años de antigüedad. Chicos, después de este pequeño recorrido aquí en Misión San Javier, pueden también quedarse a comer. Nosotros vamos a comer unas ricas tostaditas de carne deshebrada, aquí en la cocina de Becky. Es un restaurante que se encuentra mero enfrente de donde está el templo principal de la Misión San Javier. Entonces, pues pueden aprovechar, ya estando de aquí, les agarra el hambre, pues comen. Y de aquí, pegan fuga. ¡Ánimo! Después de haber conocido Misión San Javier, pues decidimos regresar otra vez al pueblo de Loreto y comenzar nuestra caminata por el Malecón. Es una extensión más o menos, ¿qué será? Unos dos kilómetros. Yo le tanteo ojo de buen cubero. Y bueno, pues está muy bonito. De aquí, de hecho, tengo entendido que salen las embarcaciones para distintos recorridos a las islas cercanas de aquí. En total hay cinco islas que, si no me equivoco, son la siguiente. Isla Coronado, que es la más cercana. Isla Cerago. Isla Danzante. Isla, no me acuerdo, número uno. Isla, no me acuerdo, número dos. Que aquí les dejo los nombres completos de las cinco islas. Esta bahía de Loreto es prácticamente un parque nacional enorme. O sea, están las cinco islas y aquí hay muchísima fauna. Encuentran desde lobos marinos, tiburones obviamente también, peces de varias especies, así como ballenas. Incluso han llegado a ver ballenas azules en esta área. ¿Delfines? No se diga. Claro que también hay delfines. Es una fauna enorme la que hay aquí. Por eso es que la UNESCO la ha declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Cabe mencionar que de aquí, de esta zona, salen las embarcaciones a las distintas islas. Tours que el día de mañana vamos a estar probando. De hecho, ya tenemos por ahí en espera un tour que vamos a estar haciendo el día de mañana. Mientras tanto, acompáñenme a conocer lo que pueden hacer aquí en el centro de Loreto. ¡Vámonos! Y bueno chicos, otra de las misiones que pueden encontrar por aquí en Loreto es la misión Loreto, que se encuentra a mis espaldas. Lamentablemente ahorita se encuentra en remodelación. Esta es la parte de la plaza. Sin embargo, esta misión se abre alrededor de las 7 de la noche, de lunes a viernes, por lo que me están diciendo los locales. A esa hora hay misa, entonces a esa hora pueden entrar, visitarla, conocerla. Ahorita lo que es, hagan de cuenta que aquí hay una placita y está en plena remodelación. Esperemos que cuando vengan, ya esté totalmente remodelada y me etiqueten en sus fotos. ¡Ánimo! Además de visitar la misión Loreto, que se encuentra en mi mano izquierda, podrían también de una vez pasarse al museo de misiones, que está a mi mano derecha. Este museo no tiene costo y si les interesa este tema, pues es una excelente opción. ¡Qué rollo brothers! ¡Buenos días! Amanecimos en Loreto nuevamente día 2 y bueno hoy amanecimos con toda la actitud. Hay que desayunar porque se viene una buena actividad. Ya ayer les platiqué cuáles son algunas de las actividades que ofrece el malecón y pues esta zona turística. Vamos a visitar lo que es la isla Coronado. Vamos a subir a una embarcación, a darle la vuelta a la isla. Si podemos vamos a hacer algo de snorkeer, ver algo de fauna, pues vamos a pasar ahora bien. Para esto hay que desayunar. Voy a desayunar ligero porque el tour te incluye comida. No hay que desayunar tan fuerte porque pues luego comienza esa situación de los mareos, etcétera. Que por cierto, si padecen mucho de mareo como su servidor, les recomiendo que se echen su medicina contra el mareo, etcétera. O que no coman tanto porque eso puede provocar que, ya saben, que se la pasen un poquito mal en el trayecto, con esa situación de que se mueve el bote y todo ese rollo. Ya llegamos a la Marina de Loreto. Ya estamos listos para salir. Esta es la embarcación en la que nos vamos a ir, nada más que ahorita estamos esperando a un par de personas más que nos van a acompañar en el trayecto. Hoy en día, por la pandemia, los grupos son reducidos en cuestión de altura de esta isla. Cabe mencionar que ahorita vamos a ir alrededor de cuatro o cinco personas. Creo que el ocupo máximo son de seis. De cualquier forma, cuando entras aquí, ofrecen gel antibacterial, hay tapetes sanitizantes y te incitan a que mantengas la sana distancia también para que lo tomen en cuenta. Acá tenemos a nuestro capitán, Gali. Por allá tenemos a Tocayo Juan de Brasil, nos acompaña. A mi estimado... Enrique de California. Enrique de California. Desde California. Desde Michoacán. Eso, mexicano de corazón. Y por acá, Araceli. Vamos con toda la actitud. Está haciendo un sol sabrosón, eh. La neta, se ve muy buen clima para hacer snorke de día de hoy. El agua está súper clarita. Ya lo vieron ahorita en las imágenes pasadas. Así que, a echarle ganas. Ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está maravilloso! ¡Hay como otro vecino para la fiesta! ¿Qué tal? ¿Qué dice rellena el bote? ¡Cómo no está bien padre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Todavía no llegamos chicos! ¡Todavía no llegamos! ¡El grupo de destines está aquí comiendo! ¡Es en serio! Oh chicos, me tiene impresionado la claridad del agua aquí, chavos. Gali nos platica acerca de la temporada para venir para acá. Temperatura de agua, octubre, la mejor fecha, es de las mejores por temperatura y visibilidad por lo que nos comenta. Pero no manchen, ahorita es diciembre y está padrísimo, no quiero saber en octubre cómo está. En esta punta en la que estamos, me comenta Gali, le dicen la lágrima. Estoy anonadado con la cantidad de delfines que hay en esta bahía. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 Si no lo sabían, son súper recomendadas aquí en Loreto. Es una de las cosas que vienen aquí y les van a recomendar comer. Porque la armeja de aquí es muy especial. Es una de las mejores de México. Vale mucho la pena que la prueben en su paso por Loreto. En realidad no sé cómo se come esto. Voy a usar mis manitas. ¡Ay, Dios! Esta es una especialidad de la casa. Un shot de tequila en un caballito de hielo. Así no se me cae porque se está desvalando esto. Salud a todos. Y salud por este pueblo mágico increíble, Loreto. Salud. Excelente cena, excelente lugar. La verdad estamos cerrando el trip por Loreto de una manera formidable. Una margarita para finalizar el día. Salud, chicos. Y bueno, aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, el viaje por Loreto ha estado increíble. Cuando vengan para acá, mi último consejo que les voy a dar es que destinen al menos dos noches. Dos noches en este pueblo mágico ya que ofrece una variedad turística enorme. Creo que vale mucho la pena dedicarle al menos dos noches. Si pueden más, si pueden más, qué mejor. Tienen senderismo, misiones, cultura, snorkeling, buceo, no sé, qué quieren. Hay de todo. Playas, por si quieren nada más venir a descansar. Muchísimas gracias por haber visto este y otros videos de Santos Recorre. Déjenme en los comentarios todo lo que opinen acerca del video. Si les gustó, si no les gustó. Si les gustaría venir al regreto. O si esperan darse una vuelta pronto. Por favor, déjenme todo en los comentarios porque esto nos ayuda a mejorar día con día. No me queda más que dar las gracias nuevamente. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse para mejor contenido. Y compartan con sus amigos y familiares. Les dejo los avances del siguiente capítulo. ¡Ahora! Chicos, decidí tomarme un descanso.